Bueno, rescataron a un niño de 5 años en México que mantenían en cautiverio como si fuera un animalito. La criatura estaba amarrada por el cuello y por los pies y su cuerpo desnutrido, lleno de quemaduras y moretones. Parece que el abuso llevaba tiempo. Agustín Olaiz nos cuenta cómo fue que descubrieron este perturbador caso. Adelante con todo, Agustín. Así es, hasta la puerta de esta casa llegó la policía a rescatar a este pequeñito. Una carta anónima alertó a las autoridades sobre el infierno que vivía en uno de los cuartos. Las imágenes son desgarradoras. El pequeño Anthony, de apenas 5 años, sufrió en carne propia la peor de las torturas. La policía lo encontró desnudo, golpeado, encadenado de los pies y amarrado del cuello con cinta canela. Ay, no, pues muy mal, la verdad, porque una criaturita no se trata así. No, 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 eso está mal. Está mal y pues la verdad, como son vecinos que yo casi no me llevo bien con él, o sea que la verdad, no estaba yo enterada de nada. Una carta entregada de manera anónima a las autoridades denunció el perturbador caso. La noche de lunes realizaron un operativo y el pequeño fue rescatado. Además de los golpes y cicatrices en distintas partes del cuerpo, estaba desnutrido y tenía quemaduras de cigarro en la espalda. Yo oí a muchos niños ahí, pero... Doña Esperanza, vecina del pequeño, nos dijo con miedo que otros menores viven en esa casa, por lo que Anthony no sería el único niño maltratado. Yo siempre los oigo llorar y los dejan solos. En el lugar fueron detenidos Juan Carlos Loaesa y Olivia Castro, quienes dijeron que eran tíos del pequeño. Aunque al principio negaron que Anthony estuviera ahí, la policía lo encontró en una de las habitaciones, con la luz apagada, oculto bajo varias cobijas. Muerto de miedo, le contó a los oficiales que su papá lo golpeaba con una lámpara. No puede suceder algo así, es impensable que torturen a un niño de esa manera, ojalá, pues merezcan, tengan su castigo, ¿no? Ahora el menor está bajo el cuidado de las autoridades capitalinas, que ya realizan distintos estudios para determinar su nivel de desnutrición, el daño psicológico, y si fue o no víctima de abuso sexual. Mientras la policía aún busca al padre del menor, los dos presuntos responsables podrían enfrentar cargos de tortura y abuso infantil, que los llevaría varios años a la cárcel. Mi reporte. Qué barbaridad, y bendito sea la persona que envió esa carta anónima para que todo se descubriera. Ojalá hay que le brinden toda la ayuda médica y psicológica que va a necesitar, porque de no hacerlo podría quedar traumatizado después de esa vida experiencia. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la una y a la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...